A su hijo no le interesa nada más No habla de otra cosa Ni piensa en otra cosa Que no sean las carreras de coches Correrlo es todo Para mi familia no es solo un deporte Es mucho más importante Es una religión ¿Estás preparado para ser un piloto de verdad? Pues firma ese contrato Solo intenta asustarte, hijo Lo que haces al volante de un coche No tiene nada que ver con los negocios Si pasas de mí, pasas del trato Por muy bueno que seas, no ganarás No te clasificarás Te aseguro desde ya Que ni acabarás la carrera ¿Crees que puedes conducir un coche y cambiar el mundo? Las cosas no son así Puede que no Pero es lo único que sé hacer Y tengo que hacer algo Venga Speed, la cosa se pone fea No he sido yo Ah, no Ha sido él Va a ser muy bueno No, va a ser el mejor Si antes no se lo cargan No, va a ser el mejor No, va a ser el mejor Síанные